Magia, 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 magia Si llegamos a un like en este video, al final encontrarás la sorpresa maravillosa que Netmarvel me regaló en esta caja platino Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que les mencioné que iba a ser un video hablando de cromos ¿Y qué crees? Este es el momento de hablar de los cromos de Marvel Future Fight Si tienes dudas o quieres aprender o quieres saber cuáles son buenos cromos para tener en tu cuenta y cómo poder conseguirlos Te invito a que te quedes y veas todo este video Y de paso pues dejas tu like y si eres nuevo pues te puedes ir suscribiendo de una vez Porque sé que te va a servir, así que a darle duro a la de me truco Así es, sé que ha pasado mucho tiempo como les mencioné hace unos momentos Pero bueno, ya había grabado un video sobre los cromos y no sé qué le pasó, creo que lo borré sin creer Y pues bueno, me tocó hacer otro video Y más que nada lo que hice en el otro video fue mejorar cromos y mejoré los cromos de mi cuenta Pero pues en este video no voy a hacer eso porque ya mi cuenta la tengo mejor que cuando hice ese video Entonces, pues me voy a dictaminar a solamente hablar sobre los cromos que conozco yo Los cromos que tengo, los cromos que he usado y la manera de conseguir muchos cromos Al igual que recomendarles ciertos otros cromos No me puedo meter a terreno ajeno porque no tengo todos los cromos, no conozco el efecto de todos los cromos Cierto es que los puedo ver, pero pues haría un video de 10 años Y la verdad prefiero hacer un video corto, conciso y que vaya al punto de hablar sobre los cromos Entonces, dicho eso, vamos a comenzar Mencionarles que hay dos tipos de cromos en el juego Están los cromos normales y están los cromos que tienen una P Que la P quiere decir Premium, para todos aquellos que no sepan qué es la P Pues bueno, la P es Premium Y dentro de los Premium hay dos categorías Los que se consiguen pagando cristales O los que se consiguen subiendo uniformes En este caso los únicos que creo que te dan por subir uniformes Son el de Loki Los dos de Loki, uno por subir el de Thor Ragnarok Y uno por subir el de Loki Ragnarok a Mítico Tenemos también el de Black Panther Que lo podemos encontrar Por alguno de estos lugares Mítico, este cromo de Black Panther Nos lo dan subiendo el traje de Black Panther De la película Black Panther a Mítico Y también está el cromo de Infinity War Que no sé exactamente en dónde puede estar aquí Y el de Infinity War, que es este cromo que está aquí Que según yo te lo dan por subir el traje de Iron Man De hecho vamos a revisar Por si hay alguien que no sabe cómo revisar Qué recompensas o cómo obtenerlo Por ejemplo, te vienes aquí a las misiones legendarias Y le picas aquí Y luego, por ejemplo, en la primera misión Te dan nada útil En la segunda misión te dan un CTP Pues normal Y en la tercera misión Te dan el cromo Ok, por tener el traje de Iron Man en Mítico Te dan el cromo de los nuevos Vengadores 9x1, ok Así se consigue este cromo Y creo que son todos los cromos Que te dan por mejorar uniformes Si me falta alguno Agradecería que me lo dejaras en los comentarios Y pues bueno Ahora vamos a hablar de los cromos Que yo recomiendo Que se pueden formar fácil Jugando brechas Para los que no sepan Digo, rara sería la persona que no sepa Cómo conseguir cromos Pues bueno Existen las brechas dimensionales Dentro de las brechas dimensionales Existen varios personajes Que obviamente Además de darte biometrías Y restos dimensionales Y kits de mejora de uniforme Te dan lo que son cromos Entonces cada personaje Tiene un cierto cromo Y cada cromo tiene un cierto efecto Y me preguntarás Dragón ¿Y cuáles son los mejores cromos Que puedes conseguir aquí? Ok Hay cromos muy buenos Como es el de Loki El de Loki se me hace uno de los mejores cromos El cromo de Groot También es muy bueno El cromo de Drax El cromo de Yondu El de Nebula El de Ángel Más o menos Y de ahí en fuera Podría ser el de Ronan Quizás De ahí en fuera Todos los demás Estos cromos Para mí no se me hacen buenos Estos cinco cromos Para mí no son buenos Estos seis cromos Perdón Para mí no son buenos A excepción de todo El resto de la pandilla Estos cromos Son mucho mejores Por el tema de las bonificaciones Que te dan los cromos Ahora También agregaron En las últimas actualizaciones La colección de cromos Que la colección de cromos Es Mejora todos los cromos De la misma categoría Y aparte Le damos un Un efecto adicional A tu cuenta Y solamente Te va a funcionar Cuando tienes Todos los cromos De la misma categoría En mítico Mítico Para el que no sepa Es subir un cromo A seis estrellas Seis estrellas rojas ¿Sabes? Tampoco hay Mucho Mucho misterio Ahora Si te fijas Hay colecciones De tres cromos De un cromo De dos cromos De cinco cromos Y pues Hay diferentes maneras De conseguirlos Hay unos cromos Que se consiguen En brechas dimensionales Hay otros cromos Que te regalan Por jugar Por ejemplo Tierra de sombras Te dan cromos Te puede salir Cualquier cromo Que ves aquí Bueno Según eso Pero siempre te salen La misma basura Hay cromos Que te regalan el juego Hay cromos Que te regalan O que puedes conseguir Con los puntos De De batalla De alianza No perdón De duelo dimensional En la tienda de insignias Aquí puedes venir Y comprar cromos Que aquí Voy a comprar solamente Diez Porque a veces Salen cromos buenos Ay Creo que me he equivocado Era este Era este Vamos a comprar este Porque a veces Salen cromos buenos A veces Ok No me salió Más que el de Loki Bueno Y creo que este De Capitán América También tiene una Bonificación buena Pero en realidad Todos los demás No son muy buenos Y aquí puedes venir Y puedes farmear Los cromos Que te haga falta Para poder subir La colección de cromos Saben los de Armor Wars Los de 1872 Los de Spiderman Y luego hay otros cromos Por ejemplo Que se consiguen De una manera Bastante exclusiva Que es Comprando los paquetes De cromos Como les mencioné Al principio Que es aquí en tienda Cofre de cromos Vienes aquí Y pues bueno Si compras El de 10 Puede ser Que te salga Uno de 5 estrellas Garantizado Bueno Según aquí te dice Que te va a salir uno Y más probabilidad De conseguir objetos Exclusivos En 3 días Disponibles Sabes Entonces si yo En este momento Compro Me garantiza Uno de 5 estrellas Más no me garantiza Uno mítico O no me garantiza Uno P O sea uno premium Pero aquí se consiguen Esos cromos Y puedes checar aquí Los cromos Te ponen los premium Primero Para que digas A huevo Lo voy a comprar Y luego te lleves Una Una reverenda decepción Entonces Dentro de estos cromos Hay muchos muy buenos Por ejemplo Este Este cromo Es muy bueno Y se puede conseguir Tanto con suerte Aquí en la tienda O se puede conseguir De otra manera Que no sé si muchos saben Que es dentro del laboratorio En la tienda De objetos Aquí te pueden salir Muy buenos cromos A mi en lo personal Me ha salido El cromo de Shield Que es uno de los mejores Cromos a mi parecer Y me ha salido también El cromo de Thor Que es el que tengo Este Que también es muy buen cromo Que no sé Si ya es por qué No lo tengo equipado Si para mi salió bien Pero bueno Son dos cromos Que yo he conseguido En la tienda Por muy pocos cristales Y es más Voy a actualizar las 10 veces De la tienda A ver si me sale Algún cromo bueno Una hora después Oh wey Aquí estoy en un gran dilema Este cromo es muy bueno Y de hecho Es un cromo Bastante complicado De conseguir Y es el de Civil War Civil War ¿Dónde estás? Es este cromo Este Que te ataque físico Con ignorar defensa Muy buen cromo La verdad Este sí lo recomiendo Pero se me hace muy caro Porque me lo están vendiendo En 5 estrellas La verdad No sé si comprarlo Estoy realmente tentado Nunca me había salido Y es un cromo Bastante complicado De conseguir Ya que los otros dos Son facilísimos De conseguir Y de subir Chingado ¿Qué hago? ¿Por qué no estoy en directo? Bueno Yo creo que de momento Voy a dejar la tienda ahí ¿Cuánto tiempo tiene? Y luego Lo tengo que pensar Seriamente Porque es un cromo Que la verdad Si vale la pena Que lo compremos Pero es que me salió Excesivamente caro Tiene 5 horas Bueno Tengo 5 horas Para decidir Y aquí también te salen Los de Shield Pero estos de Shield Son farmeables Y te los dan también Por todos lados Entonces Si te sale en la tienda Por ejemplo Este cromo Que la verdad Estoy pensando en comprármelo Si te sale el cromo De Shield Este cromo es muy bueno Si te sale el cromo De Thor Que también te puede salir Son cromos Que yo sí te recomiendo Que compres A mí me han salido De 3 y 4 estrellas Más baratos Entonces aviéntate Porque es complicado Que te salgan de la tienda Ahora ya Aventurándonos un poco Y caminando más rápido Vamos a hablar De otros cromos Que te regalan También muy fácil Que son muy buenos Que posiblemente Ya tengas Porque el juego Te regala Cofres de cromos Puede ser que te salga Este cromo de capitán Para empezar Es bueno Tiene tiempo de recarga Este cromo de Thor Es muy fácil De conseguir Y es también Un gran cromo También te recomiendo Que lo subas Más si eres nuevo Porque tiene muy buena Bonificación de todos Los ataques Este de Antman También es muy buen cromo No me acuerdo En qué brecha se consigue Creo que este se consigue En la brecha De la avispa Creo No me acuerdo Si es el de la avispa Entonces el de la avispa Sí es bueno Este cromo es bueno A mí me gusta Este cromo también es bueno Te lo regalan Bueno a mí me lo han regalado Varios veces El cromo de Yondu Este también se me hace Muy buen cromo Otro cromo que puedo Recomendarles Es este cromo También es útil Otro cromo que puedo Recomendarles Que yo tenga por aquí Por ejemplo El de Ángel Para empezar Pues te da ataque físico Puede ser que te funcione Este cromo Muchos lo equipan Porque tiene recarga de habilidad Y tiene otra bonificación Que te da recarga de habilidad Entonces si te sale En doble recarga Pues vas a mejorar Ampliamente la recarga En tu cuenta El cromo de Drax Es bueno Muy difícil Que te salga bien Siempre te salen Puras resistencias Por eso dejé de subirlo Pero por las dos bonificaciones Es bueno Y luego El cromo de Loki La verdad Muy buen cromo Todos los ataques Tiempo de recarga Una chulada de cromo Y este cromo No Este cromo Si es malito Te da defensa física Este no No es bueno Este no lo recomiendo Entonces De los que les mencioné Son los cromos Que yo tengo Que sé que son buenos Que les puedo recomendar Este obviamente Y pues los que tengo Equipados También todos Se los recomiendo Estos se consiguen Con los trajes De Loki Thor Ragnarok En mítico Este pues me salió En un evento Técnicamente me lo regalaron Pero también Si te llegara a salir Es muy buen cromo Todos los ataques Y digo Hay mejores cromos Pero si te sale Pues es buen cromo Y en la colección De cromos Dentro de aquí Este de Punisher Es muy bueno Tiene ignorar defensa O si quieres algo Ya de ataque físico Pues puedes ponerte Alguno de Este cromo Por ejemplo Te da ataque físico También es muy buen cromo Este cromo También te da ataque físico También vale la pena Ataque e índice crítico De hecho este cromo Es muy bueno Te puede salir Un buen cromo Para mejorar Toda la cuenta De Shield El único que recomiendo Es este Los demás son malos Pero súbanlos todos Para que te den Ataque de energía Todos se consiguen Muy sencillos Menos este Este si me costó Trabajo de conseguir El del hombro hormiga También Solamente este Se me hace bueno Pero súbalo Porque les dan Daño crítico Estos si son todos Muy malos Los de Secret Wars Y los de Loki Todos son buenos Así corriendo Un poco más rápido Dentro de aquí Pues si te sale El de la bruja escarlata Es bueno Tiene Ignorar defensa Con todos los ataques Es muy buen cromo Y aquí el que yo recomiendo Es el de Thor Es de los mejores cromos De esta Este te da ataque físico Este la verdad Es bastante feo Y este también Es bastante feo Luego de Spiderman Pues si te sale El de paga Pues mucho mejor Tiene todos los ataques Y ignorar defensa Este cromo Es malo Este cromo También Yo me guío Por las dos bonificaciones No como te puede salir Cualquier cromo Puede ser que te pueda salir bien De hecho Si te llegara a salir Hasta este cromo Te puede servir Por el tema De todos los ataques También Si lo ves en la tienda Cómpralo Porque también Es medio complicado De conseguir De imposibles vengadores Tenemos índice crítico No lo recomiendo tanto Ninguno de estos Creo que lo recomiendo Más que el de Cable Este es buenísimo Vean Todos los ataques Ignorar Y tiempo de recarga Creo que es de los mejores De paga que hay Y este Pues la verdad Es que no Luego Aquí en los de Guardianes de la galaxia Este Este es el más malo Pero de quien fuera El de Ronan Tampoco me gusta mucho Por el tema De que te da resistencia Al fuego Pero por el ataque De energía Y el de Drax Y el de Groot También son muy buenos Cromos Los pueden conseguir En sus brechas Bastante sencillo Que no se ni siquiera Por que no los he subido Luego los de Choque de idea Este cromo es bueno Pues es el que vimos Hace rato De ataque con tiempo de recarga Y creo que es el único Cromo bueno Que hay aquí Bueno este de Iron Man Solo por el ataque de energía Pero por la defensa de energía No me late No lo recomiendo Y este es defensa Con ignorar Entonces tampoco Lo recomiendo tanto Los de Wempul Este es bueno Ya habíamos hablado De este cromo Ah no Habíamos hablado de este Perdón De todos los ataques Este cromo es muy bueno Tiempo de recarga Con ignorar defensa La ignorar defensa En el juego Ya es mucho más importante Ahorita Y los otros tres cromos La verdad No lo recomiendo Nomás subirlos Por ignorar defensa Pero de ahí en fuera Son muy malos De Secret Wars Creo que el único bueno Es este Por el ataque de energía Pero también te da defensa Entonces tampoco Es tan recomendable Y nos vamos A los de Marvel Zombies La verdad Pues solamente este Por el tiempo de recarga Que puedes conseguir Y este es muy malo La verdad Los de Black Widow Este es bueno Digo hay mejores Pero pues bueno Por el PG Max No es tan alto Pero bueno Es buen cromo Si te sale Es muy buena opción Y este es malo Y pues este Más de lo mismo Ahora están Todos los de paga Que el único Que el único que casi No me gusta Es este Porque te da defensa Pero O sea Te da doble defensa ¿Sabes? Entonces no No es mucho Como para atacar Este cromo Es de lo mejor Que hay Este cromo También es bueno Este cromo También es muy bueno De hecho Todos estos Son muy buenos Cromos La verdad Y luego Por último Los de Black Panther Que el de Black Panther La verdad es que Está bastante bueno Ignorar defensa Ataque físico Y tiempo de recarga Y el otro Que te da Todos los ataques Tiempo de recarga Y daño crítico Los dos cromos De Black Panther Están muy 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 Hardcore Si consigues Alguno de los dos Felicidades Porque son muy buenos Este es muy fácil De conseguir Pagando su paquete Y este Hay que tener suerte Comprando cromos Entonces Pues yo creo que Más o menos Logré Contestar Bastantes dudas Que tenían muchos de ustedes Siempre me preguntaban Que que cromo Recomiendo Pues bueno Ya tienen este video Algo extenso Pero traté de explicarme Lo más rápido que pude Pueden Guiarse tanto de mi cuenta Para los cromos Que tengo Como las cuentas De todos los suscriptores Que me las han prestado Para reviews Revisen que cromos Tienen las cuentas Revisen en que cuentas Tienen unos cromos Parecidos Y suban esos cromos Traten de conseguirlos Porque son buenos Por algo Todo mundo Tiene varios parecidos Y ahora si Si llegaste a esta parte Del video Agradecerte Y deja en los comentarios Cromito Cromito Si dejas cromito Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues recordarte Que tienen mis redes sociales En la descripción Un gran like Se agradece Un comentario Se enorgullece Y si te suscribes Pues bienvenido A la familia Dragonil Y pues recordarte Que tienen mis redes sociales En la descripción Y dicho eso Nos vemos Adiosillo Cara de pillos Y yo la verdad Sigo tentado en En comprarme este cromo ¿Qué hago mamá? Magia 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 Magia